Los panelistas invitados en esta ocasión tienen características muy atractivas en sus campos profesionales. Estoy seguro que de sus veredas nos darán luces y puntos de vista que quizás hoy no vemos y que nos ayudarán a comprender mejor este momento político tan particular. Loreto Cox tiene interesantes hipótesis y conclusiones sobre cuándo la desigualdad es significativa según ingresos, cuándo es aceptable y cuándo no, en vez del optimismo. Tiene una visión particular para describir la crisis del sistema político y de quien destaco además la virtud de contar con un trabajo de campo significativo. Hola Andrés, muchas gracias a ti, a todo el equipo de Frontal y al equipo DF que está detrás de esta transmisión. Gracias también a Loreto y a Juan Pablo por la conversación que vamos a tener esta mañana. Creo que hay algunos fenómenos de largo aliento y que van más allá de Chile. Vivimos en un mundo globalizado y de alguna forma compartimos el destino con el resto del mundo y que nos sirven para enmarcar nuestra crisis. Y quiero partir hablando de la desconfianza y de su contexto. Desde mi punto de vista, uno de los mayores problemas que enfrentamos un día es que no hay confianza en las instituciones. El desplome de la confianza fue ocurriendo un lapso relativamente corto, o sea, más o menos entre el año 2015 y el año 2019 cayó la confianza en todas las instituciones, en particular en las instituciones políticas, y la verdad es que las instituciones difícilmente pueden funcionar si nadie confía en ellas. Que usualmente estamos enfocados y discutimos mucho de la crisis política y le pedimos a la política y a los políticos que solucionen los problemas del país, cuando yo creo que los otros dos componentes de la crisis, que no son meramente políticos, aunque operan sobre la crisis de la política, dejan con muy poco juego al sistema político y por tanto, digamos, estamos esperando soluciones y demandando soluciones de la política que el sistema político hoy no puede generar por sí mismo. Me gustaría partir por un tema que los dos tocaron y que creo que además sí, empalmamos con la última parte de tu presentación, Juan Pablo, esta idea de una élite polarizada. Esa es la situación, tenemos una élite que ha sobrepolarizado en parte para tratar de canalizar algo que no entiendes. El problema acá es un problema más de nombres y de portación de apellido, de portación de trayectoria y de clase social que de ideología. Ahora eso, perdón, te tengo que interrumpa, pero eso en los representantes de la Convención Constituyente se atomizó completamente. Voy a eso. Yo creo que la Convención tiene un gran activo que tiene que ver con su alta legitimidad, la mantiene todavía. Hay una translocación de la esperanza en Chile. Los sectores que hasta hace muy poco estaban muy poco, digamos, optimistas, hoy muestran un optimismo mucho mayor. Yo creo que uno de los mayores problemas en Chile es el de la desconfianza y esta especie como de recomienzo que nos ofrece la nueva Constitución, yo creo que abre una oportunidad de relegitimar al sistema político, una renovación que yo creo que hacía falta. El sistema político chileno estaba muy dominado por las generaciones que fueron relevantes en la transición, y yo creo que esto puede contribuir a ganar algo de legitimidad y confianza en el sistema político. Es imposible pensar que vamos a mantener los niveles de restricción que tenemos. Eso no se sostiene políticamente por ningún lado, o sea, yo creo que ni los grupos de derecha hoy día sostienen esa posición. Entonces, yo creo que es un hecho de la causa. Y si miremos los resultados de la primaria, en cierta medida ganan también liderazgos relativamente moderados, ¿no? Y liderazgos más bien positivos hacia el futuro. A mí me parece que ahí hay una lógica para entender, una clave para entender, obviamente en un contexto donde hay mucha gente que no vota, ¿no? Y la gente que está más desaflectada todavía no se ha incorporado, digamos, al sistema. Pero hay una lógica para entender un poco mejor lo que la ciudadanía está demandando. En nombre de Frontal Trust y el diario financiero, muchas gracias por la participación hoy día y nos complace mucho poder generar conversaciones y análisis sobre temas públicos que son la base, los cimientos de lo que es el desarrollo, y eso nos motiva siempre para seguir con estos webinars. Estén atentos, volveremos el próximo mes a invitarlos con alguna nueva idea en este entorno de temas públicos. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.